Para Leo Messi, el inicio de año no fue fácil, y es que luego de haberse dado a conocer que había dado positivo por COVID-19, fue él mismo quien se encargó de comunicarle a sus fanáticos que la enfermedad le había afectado más de lo pensado. Pero al parecer, finalmente todo esto ha quedado atrás, y la pulga podría estar de vuelta con el PSG. El argentino ha completado su tercer entrenamiento consecutivo con el conjunto de la Ciudad Blues con una sonrisa en la cara y mucha motivación. Todo indica que Messi está de nueva cuenta en forma física como para disputar un partido de la Liga 1 de Francia luego de un mes de inactividad. Fue justamente el 22 de diciembre cuando Leo tuvo su última aparición con el PSG en el partido ante el Oriente, y podría ser el próximo domingo 23 de enero, cuando pudiera regresar a las actividades. Curiosamente, el rival en turno del conjunto parisino es el mismo ante el cual debutó Messi con la casaca del PSG, el Reims. Luego de anunciarse que Leo no estará con la selección de Argentina en la próxima fecha FIFA, el crack albiceleste podrá concentrarse por completo en el PSG y en concretar su vuelta a las canchas de juego, luego de su tormentoso inicio en este 2022. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.